de ampliación y acondicionamiento de este inmueble que fue examinado por la Comisión Local de Patrimonio, después lo ratificó la Comisión de Patrimonio, donde se informó favorablemente con una serie de prescripciones y bueno, pues en un momento parece ser que la propiedad, en este caso la Fundación Norman Foster, pues parece ser que habría desistido de seguir adelante con este proyecto. En concreto, según noticia aparecida en Libertad Digital el pasado día 14, cito entrecomillado, la Fundación Norman Foster ha decidido no ubicar su base principal en Madrid, las razones son privadas, la Fundación no tiene más comentarios sobre el tema. Al mismo tiempo, determinadas noticias a las que hay que dar una decredibilidad, pues entiendo que relativa, responsabilizaban de esta decisión, de esta marcha atrás, en concreto, pues a determinadas acciones o omisiones de la Comisión de Patrimonio, incluso se personalizaba en la persona de don Norberto Rodríguez aquí presente, en fin, pues después de todo esto, pues comprenderán que es interés de este grupo municipal y creo que de la ciudad conocer la versión del Ayuntamiento y dejarnos de informaciones periodísticas. Y en este sentido, preguntamos al equipo de gobierno precisamente esto, si se ha producido formalmente esta renuncia de la propiedad o si pueden dar alguna información sobre el futuro de este inmueble. Gracias. No, don Mariano, no tengo constancia de la renuncia de la propiedad a llevar a cabo la ejecución del proyecto conforme al plan especial aprobado en su día. Ante esta indefinición, yo lo que sí que quería, lo que sí que querría, perdón, es aprovechar este turno de palabra pues para hacer una reflexión común a alguno de los temas que vamos a tratar a continuación, que es sobre el papel y el funcionamiento de la Comisión de Patrimonio, que muchas veces nos da la sensación de que su funcionamiento es claramente mejorable, percibimos un ejercicio de la discrecionalidad en sus actuaciones que está generando pues determinadas, pues bueno, determinadas ineficacias a la hora de gestionar la protección del patrimonio, determinadas decisiones contradictorias, podemos citar pues cómo se ha comportado en el caso de la Fundación Ambás, cómo se ha comportado en Canalejas, cómo se comportó en el edificio de Gran Vía de Rafael de la Hoz, en fin, digamos, tenemos ahí una herramienta que es la Comisión de Patrimonio, una herramienta que parece que la próxima revisión del plan tiene intención de mantener, creemos que es una herramienta que es útil para proteger el patrimonio, pero también estimamos, y esto ya es una cuestión política lógicamente y particular que podrá compartirse o no, que deberíamos dotar a esta Comisión de mecanismos, de herramientas, de mejoras en su funcionamiento que aportasen claridad, que aportasen seguridad y que aportasen certeza a los agentes que tratan de llevar a cabo proyectos con impacto en el patrimonio de la ciudad. Gracias.